Entonces nosotros argumentamos que pudiéramos hacer dentro de los módulos de riego un equipo que esté conformado por 3, 4 pipas jaladas por un tractor, ya que los camiones de los bomberos no entran a la parcela por más que queramos y son insuficientes en la carrera del agua. Entre esto que estén esos 3, 4 tractores, se encuentren 2, 3 tractores con 2, 3 rastras y se encuentren 2 o 3 retros listas para hacer una buena, pues contrarrestar el fuego. Gracias.